Vamos a contarte ahora lo que se viene. Se vienen las elecciones el próximo domingo, elecciones generales, y hay una competencia que se da en el territorio, el campo de disputa tradicional de los distintos espacios políticos, y otro es el de las redes sociales. Te vamos a mostrar ahora un ranking de los candidatos cordobeses en las redes sociales. ¿Quién está mejor posicionado tanto en Facebook como en Instagram? Empezamos a repasar la red social más popular del mundo, que es Facebook, la más añeja también, la primera que comenzó para mostrarte quiénes son los candidatos mejor posicionados. En Facebook, Rodrigo de Loredo de Juntos tiene 144.000 seguidores y es el número uno en esta red social, seguido por Luis Alfredo Juez, ex intendente de Córdoba, también diputado nacional actualmente, y que va por la senaduría, se encuentra en el segundo lugar. En tercera posición, Martín Gil, con 34.000 seguidores, quien encabeza la boleta de diputados nacionales del Frente de Todos. Luego, en cuarto lugar, Natalia de la Sota, con 31.000 seguidores en la fanpage de Facebook de Hacemos por Córdoba, seguida por Alejandra Vigo. Y en un sexto lugar, Carlos Caserio, quien encabeza la boleta de senadores del Frente de Todos, con apenas 1.400 seguidores en Facebook. Ahora vamos a la otra red social más popular en este momento, que es Instagram, también propiedad de Meta, como se llama ahora la empresa de Mark Zuckerberg, que nuclea a Facebook, a Instagram, a WhatsApp, y también a esta red social, como les mencionaba. En primer lugar, en este caso, Luis Juez. En primer lugar, es Luis Juez, con 69.000 seguidores, seguido por Luis Juez, que ahí se han trocado las fotografías, seguido por De Loredo, con 33.000 seguidores. En tercer lugar, Natalia de la Sota. En cuarto lugar, Martín Gil, Alejandra Vigo en quinto lugar, y Carlos Caserio en sexto lugar. Este es el ranking de los candidatos de Córdoba en las redes sociales, siguiendo minuto a minuto lo que se viene el próximo domingo, elecciones generales en nuestra provincia de Córdoba.